Combatir hambrunas con inteligencia artificial Microsoft, Amazon y Google se asociaron con organizaciones internacionales para prevenir el riesgo de hambrunas en el mundo por medio de la inteligencia artificial. Para atacar la hambruna antes de que provoque estragos, los gigantes de las tecnologías de punta utilizarán el poder de los datos con el fin de analizar y anticipar las situaciones de peligro y pasar a la acción. En 2017, más de 20 millones de personas del noreste de Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen padecieron hambruna o situaciones cercanas a las hambrunas en razón de una serie de factores combinados, conflictos, pobreza, desastres climáticos y precios de los alimentos. Unos 124 millones de personas viven además actualmente en situación de inseguridad alimentaria y necesitan para sobrevivir una ayuda alimentaria de emergencia. El mecanismo de acción contra la hambruna dará las primeras señales de alerta para identificar las crisis alimentarias que podrían convertirse en verdaderas hambrunas y poner en marcha programas de financiamiento destinados a una intervención rápida. Si podemos determinar cuándo y dónde las hambrunas tendrán lugar podremos salvar vidas respondiendo de manera más rápida y eficaz. Google, Microsoft y Amazon, así como otras empresas tecnológicas, brindarán sus conocimientos para desarrollar una serie de modelos analíticos, que se valen de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para realizar previsiones en tiempo real sobre la agravación de las crisis alimentaria. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.